Hola amigos, bienvenidos a un nuevo unboxing de Juegos Juegos y Coleccionables, aquí está Marisol, soy Ricardo y hoy tenemos una cosa muy especial que nos ha llegado y que habíamos tenido un largo periodo de espera con este producto. Resulta que compramos en Mondo, Mondo es una compañía que normalmente se dedica al arte, ellos han hecho un nombre y un prestigio a partir de las reproducciones que hacen de posters importantes de películas, de todo lo que se hace de cultura pop, en general tienen cosas muy interesantes, hay unas que a mi no me gusta tanto, pero por ejemplo los primeros prints de Mondo se venden bastante, bastante caro, o sea si la primera ilustración le habrá costado 30 dólares, ahora se anda cotizando por ahí de mil o algo así, porque además son artes que tienen una vida muy limitada, son 1500 prints, 2000 prints y después desaparecen, entonces eso los ha hecho pues como muy cotizados. Mondo ha evolucionado en sus líneas, venden discos de vinil junto con Dead Walls Records y tienen cosas mucho muy interesantes, han sacado cosas padrísimas, pero también Mondo ha sacado unas esculturas bellísimas, ha sacado artes desde The Iron Giant, las Tortugas Ninja y lo que nos trae ahora, algo que conseguimos hace mucho tiempo, porque Mondo hace esto, hace una especie como de Kickstarter, en donde te dice vamos a lanzar este producto y si lo compras la primera oleada en cuanto sale, más o menos vas a llevarte un exclusivo que es el Extra Mondo, y entonces está la versión esa que tiene como un Extra Mondo y la versión tradicional, lo que sucede es que digamos lo sacan a la venta en febrero, por así decirlo, y entonces ellos te ponen que la lanzarán en el tercer cuarto de ese año, entonces la estás esperando para finales de año. Bueno, esta figura en particular se tardó como año y medio en producción, de repente llegaban mails diciendo este, ya ahí vamos, en un mail nos mandaron una foto de cómo iba a quedar el producto y nosotros, ah qué bonito, pues no llega nada, y un buen día sin nada a esperarlo, pues llegó el mail de confirmación de que ya estaba enviada y entonces pues corte a, corte a, llegó el cartero y nos trajo nuestro paquete de Mondo. Ah, qué hermoso. Yo no sé qué tal llegó porque estas cintas como que no son de la paquetería original, entonces pues vamos a ver qué vamos a hacer, a ver, aquí está nuestra herramienta boxeadora, a ver, yo creo que con mucho cuidadito de aquí, ajá, primero por acá, le damos apertura ahí, escucho voces en mi conciencia. Sí, yo también. Habría que ponerle audífonos a la conciencia. Bueno, pues ahí está, podemos ver que viene otro cartón. Una caja dentro de una caja. A box inside a box, no, no es cierto. Y acaba de llegarnos esta cosa maravillosa de Mondo, que es justamente Ramona Flowers, la figura de colección exclusiva de Mondo, aquí está el holograma, está en relieve este holograma, la portada de la caja es muy similar, o bueno, está haciendo alusión al al arte de la novela gráfica de Brian Lee O'Malley. Y bueno, aquí está atrás para que la vean. Se podrán ver, este es el dibujo, tal como lo hizo el artista, y esta es una reproducción de la figura. Ahora, si están esperando que la abra, pues la vamos a abrir porque trae velcro. ¡Oh! Entonces, aquí está justamente Ramona, con este, pues con todos los accesorios, no sé dónde nos da charolazo. O sea, aquí está el martillo, está en una mano, hay un bat, y esta es la versión exclusiva de Mondo que incluye esta cabeza de Scott Pilgrim. Si no es la versión exclusiva de Mondo, no trae a Scott en el bolso. ¡Wow! Y atrás viene un dibujo de ellos dos agarrados de la mano. En el primer tomo. ¡Wow! No se tiene para sacarle, entonces, vamos a darle aquí su... ¡Oh, my God! Es que Scott Pilgrim es hermoso, ¡es perfecto! ¿Ustedes saben que el pan engorda? Sí. Este recorrente del cómico. Entonces, bueno, aquí tenemos, esta es la figura, y justamente atrás, esto es lo que sería la parte atrás del diorama, este es un... Este es clave también dentro de la novela gráfica, esta imagen de Ramona llevándose a esto. Ah, cuando llegan a la casa de Ramona, claro, atravesando la nieve. En una de sus primeras citas. El diorama, aquí tenemos la figura, esto es totalmente de vinil. ¿Qué se las hacen para ti? Para que no salgan de siente. Pero inclusive está articulada, o sea, se le puede mover tantito la pierna así, tiene este movimiento, tanto en la pierna como en la bota, porque trae sus super patines. Porque Ramona es una repartidora. De Amazon.com No tiene más movimiento más que en las piernas. Ahí está. Pero, vean el degradado en el cabello, porque no es por la iluminación que tenemos aquí, en verdad, está pintada para que tenga el brillo arriba y abajo será la sombra. ¡Guau! Igual todos los detalles de la ropa, no manches. Entonces tenemos el bolso, que bonito. En el cual le ponemos sus correas. No creo que las he pintado por ahí al revés. En su respectivo Scott. O puede ser bolsa sin Scott. Bolsa con Scott. Así es. Y esta va. Uy, se me sale un poco. ¡Qué bonita está! A ver. Chá, mamá. Ok. Hasta las suyas están pintadas. ¡Qué chula! Ahora sí el truco. Tiene truco. Ahí está. Entonces ahora sí le puedes poner el bolso. Ahí está. Ramona Flowers. Ramona Flowers con Scott Pilgrim. Y bueno, los demás accesorios que están, están de más. Y ahí le puedes cambiar una mano. Es una mano intercambiable. Debe ser esta. Sí, porque es la que tiene movimientos. Esta es la mano intercambiable. Puede ser este, por el puño medio cerrado. O esta versión que tiene el puño medio abierto para este, para ponerle, ya sea el, 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 el bat o el, o el, o el, o el sledgehammer. Ah, sí. El matico, Sí, sledgehammer. Y esta es la, la otra bolsa. Esta es la, la típica bolsa que cuando vas a, a convenciones o, o algo, siempre dicen, ah, bolsa de mujer maravilla. No. Entonces no sabes nada. Ahí está. Bueno, pues esta es la figura exclusiva de Mondo, de Ramona Flowers, de la serie Scott Pilgrim. Y, este, pues después de mucha espera, después de prácticamente casi dos años de espera, llegó, y está, como siempre, Mondo no, no, no desilusiona. Nos deja un buen sabor de boca con su, con sus presentaciones. Entonces aquí están, más y menos. Está increíble, está súper bonita. Está bien chida. Está más grande de lo que imaginaba. Sí. Sí, 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 se ve más grande. Y bueno, pues así damos fin a un, un unboxing más. Vamos a, vamos a presentarla. Vamos a presentarla así, la caja, y ella ahí, enfrente, esta pasta para la foto. American Ninja Delivery Girl, Age, y aquí atrás, justamente dice Mondo, parte Scott Pilgrim. Bueno, la vez que, valió mucho la pena, la espera, y esas obviamente ya están agotadas, porque sé cómo se vendían hace dos años, y ahora solamente los que estábamos esperándola, los que la compramos en su momento, pues ya la, la conseguimos. Entonces, pues una vez más, presentada ahí, Ramona Flowers de Mondo, coleccionables que, se pueden tardar un rato, pero que llegan y están muy, muy, pero muy bien hechos. Creo que es más de lo que permite. Wow, está increíble. Bueno, pues este fue un unboxing más, de juegos de coleccionables. Yo soy una sorprendida Marisol. Yo soy Ricardo, y nos vemos en el próximo unboxing. Chao. Bye. Chao. 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 Chao.